¡Wow! Bueno, pues hagamos a la siguiente, o al siguiente personaje que nos han pedido, que sea Cacleya, alguien de The Queen's Blade, The Blade's Queen's, Cacleya, ¿no? De una vez, porque, vamos a hacerla, ¿no, mis amigos? Ahí está, vamos a poner una canción para poder así, quizá, este, escuche bien, pa, con mucho caso del punto de móvil, vamos a ver, ¿cuándo? Vamos a ponerla, y vamos a ponerla, manos a la obra, ¡Ah! Tenemos quesito, tomaremos el té, como mires niñas, ¡Mmm! ¡Ah! Té con miel, qué sabroso, ¡Mmm! ¡Ah! Delicioso el té, como mires, bueno, pues enfoquémonos en esta Cacleya. ¡Ah! ¡Ah! Dicioso el té, como mires, bueno, es el Bi bereit,�� 것을 agotar a la fecha, cada vez sino el batido. ¡Ah! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.